La relación jurídica tributaria y los sujetos. Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarcos. En esta ocasión mencionaremos los principales aspectos de la relación jurídica tributaria, los sujetos, donde interviene el deudor, el acreedor y la prestación tributaria. La relación jurídica tributaria se trata de un vínculo jurídico creado entre el sujeto activo, es decir, el fisco o sus delegaciones autorizadas por ley, y un sujeto pasivo, es decir, una persona natural o una persona jurídica. El sujeto activo de las relaciones tributarias es el Estado o cualquier otro ente que tenga facultades tributarias y encargado de percibir y administrar los tributos. Son considerados acreedores de la obligación tributaria el gobierno central, regional, local, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente, es decir, sujeto activo es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El sujeto pasivo es el contribuyente, ya sea a nivel de una persona física o una persona jurídica. El contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria, es decir, cualquier negocio, cualquier empresa. El responsable es aquel que, sin haber realizado el hecho imponible, se encuentra pues obligado a cumplir con la obligación tributaria. Dentro del llamado agente de retención, viene a ser aquel sujeto que, en función de la posición contractual o actividad que desarrolla, retiene el tributo al contribuyente, figurando como responsable del pago. El agente de percepción es aquel sujeto que, por razón de su actividad, función o posición contractual, esté en posibilidad de percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario. En tal sentido, el sujeto activo es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El sujeto pasivo es la persona designada por ley como obligada para el cumplimiento de aquella prestación. Te invito a seguir participando en nuestras próximas sesiones.